Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo más y esta vez otra noticia más sobre el mundo de Pokémon. Diréis, joder, no solo son noticias del mundo de Pokémon, pero bueno es lo que hay, Animal Crossing, parece ser que ahora como que se ha parado un poco lo de Animal Crossing, pero bueno, es lo que hay y es lo que os puedo contar, ¿no? Entonces os puedo, bueno, esta vez es una cosita sobre Pokémon, pero no es sobre Pokémon GO, y es que Niantic, ya sabéis, el que ha creado, por así decirlo, el juego de Pokémon GO, ya sabéis, el juego que el año pasado fue un éxito, por así decirlo, pues directamente ahora nos revela los orígenes de Pokémon GO. Y nos adelanta también un poquito lo que viene siendo el futuro de lo que tiene pensado hacer Niantic con el juego. Como os puedo decir que en la convención de Animation on Play, que se anunció hace unas cuantas semanas, me parece que fueron un par de semanas, me parece, creo que eran para el veintitantos de marzo o algo así, me parece que era. Pues Niantic asistió con un panel de Pokémon GO, como estáis viendo. En este panel tuvo como anfitrión a David Jolín, el equipo técnico de Arte y Diseño, y os puedo decir que Jolín ha compartido algunos datos interesantes sobre el origen y los planes del futuro que tiene Niantic con el juego de Pokémon GO. Al principio en Pokémon GO las Poké Balls se lanzaban presionando un botón, y los jugadores no tenían control sobre cuál lejos o curvo iba a ser su lanzamiento. Niantic no tenía en consideración este modo durante los primeros días de desarrollo de Pokémon GO. Jugaban utilizando las imágenes de Google Heard y superponiendo a los Pokémon. Pero hacer esto requería que los usuarios descargaran una gran cantidad de imágenes, y por eso no era muy práctico, por eso los gastos se nos gastaban como, por así decirlo, muy rápido los datos, es decir, chupaban muchísimo internet, y bueno, también al chupar muchísimo internet, para la batería también se gastaba más y todo, ¿no? Entonces Jolín terminó un día experimentando con el mundo de realidad aumentada, y le mostró a sus colegas, que son unos satisfechos con los resultados, pues es el modo que hay ahora, ¿no? Que es un poco como, siguen utilizando más imágenes y todo, pero como más, no gasta tanto, ¿no? Por así decirlo. Os puedo decir que Jolín ha reiterado que Niantic no está satisfecho con los combates de los gimnasios, y con que están trabajando por ahora en los intercambios. Sin embargo, con los intercambios la compañía se lo está tomando todavía a su tiempo, para evitar terminar con problemas similares como los que ya hubo con bots, o sobre todo para evitar esos dolores de cabeza, ¿no? Jolín personalmente prefiere que los intercambios estén restringidos a ser localmente como fue con la Game Boy en sus días, es decir, solo podremos combatir con la gente que tengamos alrededor, ¿no? Es decir, tendremos que ir a un parque o a una plaza grande en la que haya más gente, y si queremos combatir, tendremos que combatir contra ellos. No vale conectarnos directamente por Internet y luchar con uno que esté en Japón, bueno, los intercambios, perdón, que estamos con los intercambios, no con los combates, pues directamente eso, ¿no? Con los que estén cerquita serán con los que podamos intercambiar. También porque directamente si lo hacemos así, no gastaremos datos, sino que lo único que gastaremos sería, pues lo viene siendo por Bluetooth, o directamente lo pasará por infrarrojos, aunque lo más seguro, como los infrarrojos ya casi ni se usan, a no ser móviles viejos y como este juego realmente ya tiene que ser un móvil de alta gama o media gama para que al menos pueda tirar con Pokémon GO, entonces pues directamente tirará por Bluetooth lo más seguro si estamos cerca. También se encuentra interesado en los spawns basado en el clima, y por supuesto si el clima es más coloroso o normal, pues podríamos ver, por ejemplo, de tipo fuego, ¿no? Nandic actualmente se encuentra negociando con Apple sobre una potencial característica en la que los pasos puedan ser contados mientras se realizan ejercicios en lugares cerrados. Tóricamente se podrá caminar para clasionar huevos en una cinta para ejercicios, es decir, sin salir de casa. Vamos, lo que normalmente está haciendo todo el mundo que al principio, ah, pues para qué vamos a andar, no sé qué, no sé cuántos, y se instalaban aplicaciones que cambiaban el GPS, pues directamente ahora si estamos andando en una cinta, pues aunque no nos movamos en el GPS, estemos en el mismo sitio, pero que si estamos andando, sabemos que podamos abrir los huevos, ¿no? Es decir, a lo mejor casi quieren, en esos sitios, pues también quieren prescindir un poco del GPS, porque el GPS también gasta bastante batería y también consume bastantes datos. Lo están haciendo para eso, ¿no? Para evitar que la batería dure más, que utilicemos menos datos, y que encima el juego pues sea como más divertido. Y así como dato final, todos los Aster Edge aparentemente han sido ya descubiertos, mientras que el truco del nombre para conseguir a Umbreon o Espeon fue descubierto a los 40 segundos de ser lanzada la segunda generación. Además, los Pokémon regionales existen porque Tassuo Nomura, el Maya 10 de Pokémon Goblin y Antic, realmente quería que los jugadores sintieran el alcance del mundo Pokémon. Por eso directamente añadieron lo de los huevos. Y no os puedo contar nada más, lo haré esa cosita, un poquito lo que viene siendo, ya sabíamos, como ya os dije hace unos días, que iba a haber Neantic, que espera tres grandes actualizaciones. En esas tres actualizaciones, pues será eso, cambiarán, añadirán los intercambios, cambiarán el sistema de combate un poco, cambiarán los gimnasios, quieren modificar muchas cosas, para eso, ¿no? Para seguir mejorando el juego. Y pues lo más seguro, como ya he dicho, que los intercambios sean a primeros de verano, en mayo o en junio tienen que ser, para que vuelva a salir ese boom, ¿no? De todo el mundo, en verano, toda la gente, con el Pokémon Go, estando en las calles. Entonces, como en verano es el mejor momento, en el que todo el mundo ya terminamos las clases, aunque hay gente que trabajamos, como yo, pues sería lo suyo, ¿no? Que como ya la gente, la mayoría que juega al teléfono, es porque está estudiando, o porque está trabajando también, como yo. Entonces, pues directamente, pues es eso, ¿no? Que directamente, pues salgan a la calle todo el mundo, y pues vayamos jugando con ello, ¿no? Lo más seguro, que el boom sea otra vez en verano, cuando saquen lo de los intercambios. Vamos, es lo que, si fuera mi empresa, yo haría eso, ¿no? Que al menos los intercambios fueran en verano, aunque lanzar una pequeña beta, quiere decir, que todavía esté en fase de pruebas, y que a lo mejor al principio del verano lanzas uno, y a lo mejor a las dos o tres semanas, actualizas el juego y mejoras los intercambios, ¿no? Pero bueno, sería eso, si fuera mi empresa, lo haría yo así. Pero bueno, Niantic, ya veremos cómo lo haga, aunque lo más seguro que lo haga así. Sí, que prefiere tener otra vez el boom ese, de volver a... de que Pokémon GO sea, pues, el juego del verano, ¿eh? Y nada más, os quería comentar eso en la nueva... en la conferencia que se... en la convención que se hizo, para que al menos supierais algo más sobre Pokémon GO, ¿vale? Y no os puedo contar nada más, solo esas cositas que he encontrado en una convención, que bueno, ya sabéis que meter un poquito tarde, pero bueno, mejor meterme tarde que nunca. Y nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia, y decirme en los comentarios que opináis vosotros de cuándo van a llegar esas grandes actualizaciones, sobre todo de los intercambios, que seguro que pensaréis... bueno, más que pensaréis, querréis que llegue en verano para disfrutar. Y nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia, ya sabéis que si encuentro alguna cosita más de Pokémon GO, os la traigo al canal sin ningún problema. Así que seguir disfrutando de este juego, que casi todas las semanas tiene nuevas actualizaciones, y se corrijen bugs y muchísimas cosas, pues es lo que seguir disfrutando de este pedazo de juego. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!